La humanidad está a punto de dar un gran salto y esta vez será el propio ser humano el causante de esta revolución para un descubrimiento que le cambiará la vida Hola compañeros, soy el estudiante triunfo de Natán Quedro López en la sección educativa 1665 y son los de los balcones chilinos de primero y secundaria En esta oportunidad les voy a enseñar dos nuevos conocimientos El hombre que descubre el juego en la prehistoria es el hombre de Pekín Sinantropos Pekinensis Gracias por ver mi video El cocimiento que les voy a enseñar es la primera vez que les voy a enseñar La primera fuente de energía que se hizo el hombre en la historia Es el carbón Durante la primera revolución industrial Gracias por ver mi video